hola qué tal y bueno y seguimos con los que son algunos movimientos de batería para hoy puede ser útil también probar algo que se usa siempre digamos para tocar percusión o batería y son las apoyaturas apoyaturas en inglés se dice flams y se puede encontrar también lo van a encontrar en libros como escrito con la f lambs pero bueno son apoyaturas la apoyatura es esto que lo habrán escuchado muchas veces por ejemplo cuando pegan las dos manos casi contemporáneamente pero en realidad el sonido que tiene que emitir es tra no estará sino tra entonces ahora les voy a mostrar para que lo vean más o menos lo voy a hacer acá en el tímpano que les va a quedar más claro por la imagen para hacer la apoyatura van a pegar las dos manos casi contemporáneamente con la diferencia que 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 una va a estar más abajo que la otra entonces una va a estar arriba es la que va a pegar después y esta mano que está más cerca del parche va a pegar primero ahora el secreto es bajar las dos manos juntas conmigo y ahí tenemos ya la apoyatura entonces el secreto recuérdense es que una mano quede más abajo y esta mano está acá y está acá arriba y después bajamos las dos contemporáneamente a medida que lo vamos que lo van a hacer digamos repetidas veces va a ir sonando mejor así que a tener paciencia con las prácticas 2 practicamos 4 y al revés la izquierda va a pegar después y la derecha va a pegar antes y hacemos lo mismo ocho repeticiones y hacemos lo mismo ocho repeticiones dos tres cuatro cinco seis siete ocho y tienen otras ocho una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho les comento el error más simple que pasa es que suene así eso es tará pero tiene que sonar tra eso es para ustedes en el momento que lo practiquen que no pase eso si no es tra y lo mismo y lo mismo otra cosa para tener para considerar a la hora de hacerlo es que la mano que está más arriba es la que es la nota mayor digamos la que va a pegar después y con más fuerza sería al revés acá tenemos la izquierda arriba esta va a pegar después ¿se entiende? ¿se entiende? bueno ahí tenemos lo que es el inicio de las apostaturas a probarlo en toda la batería y a practicarlo mucho y a practicarlo mucho